La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla informó que hay un riesgo en el nodo vial Juárez-Cerdán, este que ve en pantalla, debido al peso que está aportando la ciclovía elevada en esta zona. Luego de una visita de inspección detallada, se detectó que en la intersección de la Cuatro Poniente y el paso deprimido del bulevar Hermano Cerdán, hay una pila de concreto que tiene un desprendimiento superficial y que deja al descubierto el acero de refuerzo. En este punto, además, las columnas metálicas de la ciclovía están apoyadas en las traves del puente, lo que podría representar un riesgo. Debido a esto, se van a llevar a cabo trabajos de reparación para evitar cualquier tipo de accidente en esta zona. Esto desde luego pretendemos nosotros que puede ser un riesgo que tenemos que arreglar de manera inmediata. Encontramos que las columnas metálicas de la ciclovía están apoyadas en unas traves de concreto en forma de V que a su vez están apoyadas en otras tantas columnas y pretendemos nosotros que este peso de la ciclovía adicional a su geometría, si no reforzamos de manera adecuada a través de estructuras adicionales, pueden igualmente constituir un riesgo adicional. El nodo vial o paso deprimido Juárez Cerdán fue construido por el polémico expresidente municipal de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, hace ya prácticamente 18 años. En la administración de Rafael Moreno Valle, cuando se construyeron las ciclopistas, se le cargó entonces peso adicional para el cual no estaban diseñadas las traves de soporte. Mire usted, ahí lo ve en pantalla de manera claramente. Y bueno, justamente por eso ahora tiene que ser revisada a fondo esta obra vial.